La activista y representante del Centro Las Libres, Verónica Cruz, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer el tema que ya se revisa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una iniciativa para despenalizar el aborto. Carmen Pizano nos tiene la información puntual. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes. Buenas tardes, doctorado del auditorio. Pues comentarte que el caso de una joven de Veracruz podría sentar precedente, ¿no? Porque esa joven de Veracruz fue detenida por abortar y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para analizar si es constitucional que el aborto sea ilegal. De resolver de manera positiva a través de una jurisprudencia, las mujeres de México tendrían derecho a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas y el Estado tendría la obligación de garantizar que las mujeres tengan acceso a un servicio de salud seguro, gratuito y legal para practicarse el aborto. Y el responsable de estudiar este caso de la joven de Veracruz es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que está asignado a la primera sala en la Suprema Corte y, bueno, pues él tendrá que resolver si es constitucional o no el aborto en México. Y la directora del Centro de las Libres, Verónica Cruz Sánchez, expuso que fue desde el 22 de octubre que el caso de la joven de 23 años detenida en Veracruz por abortar llegó a la primera sala de la Suprema Corte. Cruz Sánchez también detalló que el caso cobra relevancia porque si la Suprema Corte determina que es inconstitucional el delito de aborto, podría obligar a todos los estados a que se hagan reformas a las constituciones locales para despenalizarlo. O bien, que las mujeres de todo el país podrían recurrir a una jurisprudencia y entonces pedir o exigir al Estado que le brinde esta atención segura, gratuita y legal para practicarse un aborto. Pero tenemos una declaración de Verónica Cruz Sánchez en este sentido, si te parece, la escuchamos. La escuchamos, Carmen, muy interesante. Gracias. También es muy, muy importante, me parece, de entender que este caso de esta joven de Veracruz va a abrir un gran debate y nos parece, al principio nos parecía un poco difícil que, como está prioritariamente el tema de la seguridad en que aparezcan con vida los 43 normalistas y la exigencia de justicia, en este caso nos parecía que había que esperar esta noticia hasta que eso tuviera un poco de resolución. Pero también nos parece importante que, pues eso, las mujeres también importamos y el Estado también tiene que respondernos a toda la población. Y en este caso, pues la Corte tiene esa oportunidad de demostrarnos que vale la pena que le paguemos lo que pagamos, ¿no?, a las instituciones y responderle a las mujeres. Una batalla en el terreno jurídico, ahorita jurisdiccional, pero que puede impactar los marcos legales. Habló de otras cosas también Verónica, Carmen. Así es, Arnoldo. Bueno, comentarte que también habló del tema de la declaratoria de alerta de género, el cumplimiento de las tres recomendaciones que envió Conavín desde julio de este año. Donde el gobernador ya dijo que no va a haber alerta de género. Que no, de la alerta de género que se ha cumplido. Y bueno, lo que comenta Verónica Cruz Sánchez es que además de sumarse palomitas al gobernador, por ejemplo, al colocar la primera piedra para este centro de justicia para mujeres en Irapuato, que fue el pasado 25 de noviembre, también tiene que comprobar que ya las acciones están teniendo resultados. Que se ha disminuido la violencia de género en Guanajuato, cosa que ella menciona no es cierta porque Guanajuato va a cerrar con un número similar de feminicidios al del 2013. En el 2013 se registraron más de 60, si no me recuerdo son 63, tengo que ubicar bien ese dato. Y en lo que va de este año han sido 60 los que ha registrado el centro de las libres, que bueno, derivó en esta solicitud de declaratoria de alerta de género. Entonces ella menciona que a través de la unidad de acceso a la información pública, mes con mes le han pedido al gobierno del estado que informe sobre los avances que se tienen. Lo hacen por acceso a la información porque no les proporcionan información. De otro modo, no obstante ser organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema. Así es. Entonces, bueno, por los informes que les han presentado, pues bueno, ellas ven que no hay unos avances significativos y que la violencia no ha disminuido en Guanajuato. Entonces prevén que sí haya una alerta de género. También Verónica Cruz habló de esto y tenemos un inserto. Lo escuchamos. Nosotras hasta ahora la única información oficial que tenemos es la que pedimos mes con mes a vía transparencia y el gobierno mismo, es la información que ellos nos dan y desde la información que ellos nos dan no han cumplido, no están cumpliendo, no están completas las recomendaciones y no van por el rumbo de lo que dice el documento. Es decir, esta vez no podía ser un código rojo o morado o naranja otra vez, lo que quisieran. Estaba estar muy, muy claro lo que tiene que hacer. Y entonces es en función de ese documento que tenemos. Es decir, no es con la colocación de la primera piedra con el que le vamos a poner palomita de que ya cumplió con la recomendación 7, ¿no? Si no es cuánto ha disminuido, en qué porcentaje ha disminuido la violencia contra las mujeres. No se trata simplemente de ir cubriendo el expediente, sino de hacer un trabajo de fondo. Eso es lo que menciona Verónica Cruz, quien también destacó, Arnoldo, y me parece también muy interesante, que, bueno, yo tenía entendido que la fecha límite era el 12 de enero, no, ya ella nos aclara que la fecha límite para cumplir con las tres recomendaciones es el 15 de enero y ayer la diputada Prisa Erika Arroyo nos decía que al menos el legislativo no va a tener tiempo de cumplir con las recomendaciones de CONAVIM antes del 15 de enero, lo que se traduce en una declaratoria directa de alerta de género. Esto también lo menciona Verónica Cruz. Tienen hasta el 15 de enero los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y, bueno, en el caso del legislativo, la ley general de víctimas apenas se presentó la semana pasada y comenzará a analizarse, pero, bueno, viene el paquete fiscal, entonces seguramente no saldrá antes del 15 de enero. Tendrá que esperar. Bueno, finalmente el caso que se presentó el pasado lunes ahí en la Universidad de Guanajuato, la activista Cintia Ramírez tocó el tema, Verónica Cruz, de esta presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de un funcionario que, bueno, se puso ahí al tú por tú a tratar de desmentir a Cintia en sus afirmaciones. Así es, también habló sobre este episodio de Cintia Ramírez del Centro Victoria 10 y se solidarizó con ellas. También menciona que tendrá que comprometerse ya el gobierno de Guanajuato e incluso también los organismos autónomos en garantizar que personas como ellas, defensoras de los derechos humanos, podrían seguir haciendo su trabajo aquí en Guanajuato. Si te parece, lo escuchamos. Sí, por favor. Nos parece muy importante que paremos esto. No podemos permitir ni la más mínima provocación, hostigamiento, ganas de intimidarnos, porque en eso estamos luchando por nuestros derechos y tenemos derecho a luchar por nuestros derechos. Y bueno, eso, toda la solidaridad con la compañera. Y eso, mandar el mensaje claro a la autoridad de que no vamos a permitir ni una cosa de este tipo. Aunque ellos les parezca lo que les parezca, tenemos todo el derecho de criticar. Esa es nuestra función social. Sí, porque ahí lo que se impidió fue la libertad de Cintia Ramírez para criticar. Así es. Bueno, muy bien, Carmen. ¿Alguna otra novedad en la capital del Estado? Bueno, más adelante de información en Zona Franca, comentarte rápidamente que nada más Balthazar Zamudio, el dirigente del PRD en Guanajuato, habló sobre la salida de Coctemoc Cárdenas, asegura que no hay desbandada en Guanajuato. Nadie le ha externado esta inquietud de quererse salir del partido a raíz de la renuncia de Coctemoc Cárdenas y que, bueno, ellos van a seguir trabajando como institución, también blindando los procesos o al momento de la selección de candidatos. Muy bien. Carmen, estamos pendientes. Cualquier cosa, estamos mañana por allá en la capital del Estado, transmitiendo desde la Universidad de Guanajuato. Por allá nos vemos. ¿A qué nos vemos, Armando? Gracias. Gracias.